Un programa presentado de punto BG, que onda chicos, otra semanita más en esto que su programa tirando el control, como están, pues obviamente como podrán ver ahora cambió un poquito el inventario de la cosa, lo que pasa es que estoy moviéndome de casa, es una locura, pero bueno, este, obviamente pues acaba de pasar nuestra queridísima celebración patria aquí en México, no tuvimos nuestro querido grito de la independencia, espero que hayan gritado de una manera onerosa y ustedes saben, respetando a todo personaje político allá afuera, cada quien con lo suyo, este, pero esta semana otra vez más estamos entrando en esto que es la recta de los juegos fuertes, no, recientemente obviamente está por salir el famosísimo y nunca bien ponderado Grand Theft Auto V, y con este juego entra otra vez esta gran discusión acerca de la narrativa, Esta es una de las discusiones que más se mantiene latente en nuestro medio y es una de las cosas que a mí me parece de lo más fenomenal para discutir, entonces, ¿qué es la narrativa en un open world? ¿Cuál es el concepto de un juego donde la narración la escribo yo? Con mis acciones, con mis decisiones, con las partes que forman mi historia, de una u otra manera pareciera que este tipo de juego no quiere permitirnos contarnos una historia, lo que nos quiere decir es, mira, aquí están todas estas herramientas, Tú cuéntate tu historia, tú haz lo que tú quieras, tratando de dar como que esa capacidad al jugador de poder decir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero de mi experiencia de juego, sin embargo, en la mayor parte de los open worlds, hay cosas que denotan o recortan la forma en la que esta experiencia sucede, Por ejemplo, en Yakuza 4, para todos aquellos que no lo hayan jugado, Yakuza 4 se lleva a cabo únicamente en un barrio de la ciudad de Japón, Este, y es muy interesante como en este barrio de, creo que es de Tokio específicamente, pero no me citen en eso porque ya ven que yo de geometría no sé nada, Este, una de las cosas interesantes es que el juego básicamente transcurre tú yendo a pata de un lugar a otro, Y la cosa interesante es que las actividades que puedes hacer son actividades muy típicas de esa zona, Hay máquinas de pachinko, hay juegos que no tengo ni idea cómo se juegan, hay una forma de tratar de jugar apuestas, Está las, este, las mujeres estas que son, este, uyuyuis, las, este, las idols, Hay una serie de cosas que puedes ir haciendo en este juego para construir tu narrativa, Pero de cualquier forma estás como recortado a la narrativa que el juego quiere que tengas, Hasta en la forma del juego, la forma de las peleas, que forzosamente es así como medio brawlersón, ¿no? Hay muy pocos juegos que realmente te permiten, en un open world, hacer lo que quieras, en el open world, El de los juegos que obviamente más puedo pensar, recientes, que tienen esta tendencia, sería Fallout 3, La primera vez que vimos Fallout 3, fue un juego que realmente sorprendió a muchos, Porque en ese juego tú puedes hacer lo que quieras, literal, si tú quieres caminar por 30 mil horas en el desierto, Tratando de matar a todo lo que se te pare enfrente, puedes, si quieres entrar a un pueblo, Y de hecho esta es una de las decisiones fuertes, ¿no? del pueblo de Megaton, Que tú tienes la decisión de destruir al pueblo o salvar al pueblo, Bueno, ese tipo de cosas generan una narración, Porque no es de, ay, este, mira, me gustaría que tomaras una decisión, Pero el juego te va a obligar a tener esta decisión específica, Sino que es libre, es mi narración, Yo quiero que este pueblo se salve, yo quiero que este pueblo explote, Yo quiero que esta gente me siga vendiendo cosas, Yo quiero matar a esta persona que me está vendiendo cosas, Es más, hasta en juegos donde eso podría estar en detrimento de mi experiencia, También es una opción, En Demon's Souls, tú puedes matar a todos los mercaderes, Y te quedas sin la posibilidad de poder avanzar tus habilidades y demás, Pero es una decisión consciente, Es una decisión que tú puedes tomar para tú hacer tu propia narrativa, Ese tipo de cosas es la que construye estos juegos open world, El hecho de que yo tenga más libertad o menos libertad para contar una historia, Sin ser coartado por los fenómenos que tienen que ver con las decisiones de juego, Grand Theft Auto siempre ha sido esa serie de juegos, Que trata de darte esa libertad, Sin embargo, Grand Theft Auto 4 tenía una gran desventaja, La gran desventaja era que la misma historia te empujaba hacia un lugar de la narrativa, Realmente no querías explorar otro camino, Lo mismo pasó con Red Dead Redemption, Para todos aquellos que lo jugaron, Realmente no te daban ganas de ser malo, Porque el personaje realmente estaba tratando de redimirse, Y entonces tratabas de jugar esa historia que ese personaje te quería plantar, Final ahora en Grand Theft Auto 5, Vemos que el juego te trata de dar más posibilidades, Y más cosas, Y quieres hacer un mundo mucho más grande, Obviamente con esta parte de la historia, Que parece ser más o menos lineal, Pero además brindándote esta posibilidad, De poder hacer de este mundo, Lo que tú quieras hacer de él, Y esa es una de las ideas poderosas de esto, Y es realmente lo que quiero que entendamos de los open worlds, Los open worlds no son tan simples, No son tan chiquitos, Los open worlds se ven definidos y delimitados, Una, por la extensión del mundo, Y dos, por la extensión de las mecánicas, Como les estaba comentando con Yakuza, Las mecánicas si te limitan muchísimo la experiencia, Y algo que es open world, Resulta ser algo tan coaccionado y tan chiquito, Que sabes cuáles son las reglas del juego desde el principio, Y sabes que esas mismas reglas del juego, Están aplicando al final, En otros juegos, A pesar de que esas reglas del juego están ahí, Son un poco más amplias, Y entonces tienes mayor permiso de poder hacer cosas, En los Grand Theft Autos, El hecho de que puedas agarrar de repente un chopper, O un helicóptero, O un no sé qué, Hace que puedas ir variando un poco la experiencia, Lo que sientes del juego, Además las misiones te dan suficiente variedad, Pero por ejemplo, En un juego tipo Assassin's Creed, Donde las cosas son muy seccionadas, Son muy simples, Todo funciona por esquemas, Todo funciona por cuadrantes, Pues obviamente tienes esta parte, Donde sabes exactamente donde acaba la experiencia, Sabes exactamente hasta donde puedes llegar, Ahora, Con nuevos juegos y nuevas cosas, Estamos viendo más desarrollos, Más ideas que están saliendo a la tierra, Y poco a poco nos damos cuenta, Que la tecnología, Y lo que hemos invertido dentro de los videojuegos, Para crear estos mundos, Que te absorben, Que te hacen sentir lo que puedes hacer, Pues obviamente nos permite hacer algo más, Nos permite crecer un poco más, Vean el caso de Saint's Row 4, ¿No? Ya el juego lo que quiere hacer es, Olvídate del open world, Yo quiero que tú agarres esto, Y pienses que es un juguete, ¿No? Vamos a hablar de superhéroes, Vamos a hablar de, Haz lo que quieras, Explota si quieres, Saca poderes si quieres, Rompe, Saca el dubstep, Este, Weapon si quieres, O sea, Haz lo que quieras, ¿No? Sumérgete en este mundo, Y haz del mundo lo que tú quieres, Pues esa es una cosa muy interesante, Es una cosa que nos llama, Es algo que parece ser inspirador, ¿Cierto? Porque nos va a permitir, Sumergirnos en estos mundos, Por horas, Y horas, Y horas, Buscando esa parte de desarrollo, Buscando esa parte de historia, Buscando esa narrativa, Tener algo que contarle a nuestros cuates, Mañana en la mañana, ¿No? De, ¡Ah manches wey! Me puse a jugar tal juego, Y resulta ser que hiciste, Y estuvo loquísimo, Eso, Eso es algo que ahora, Se permite con estos juegos, Esto es algo que ahora, Sucede con estos juegos, Y siempre, 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 Van a estar limitados, Por una sola cosa, Por sus mecánicas, Esperemos que Grand Theft Auto V, Cumpla con la promesa de las mecánicas, Y nos permita hacer, Lo que nosotros queramos, ¿No? Porque parece ser, Que se puede, Porque hasta yoga, Puedes ir a hacer, Si gustas, Entonces ahí se los, La posición del volador, De papá Antla, Y no sé qué, Pero bueno, El juego les permite, Hacer técnicamente, Lo que ustedes quieran, Pues que bueno, Ahora esperemos, Que esa capacidad, De hacer lo que yo quiera, Me permite explorar, Este concepto de narrativa, Este concepto de la historia, Que quiero saber, De la historia, Que quiero contar, Es algo muy similar, A mí, Por ejemplo, La experiencia más fuerte, En ese sentido, De dinámica, De historia, Y demás, Viene de Skyrim, Y de Oblivion, ¿No? Un amigo me estaba contando, Su, Iniciamos más o menos, Al mismo tiempo, El juego, Y al principio, Nuestras historias, Eran similares, Porque además, Hasta tenemos estilos, Semi similares, De juego, Pero conforme, Fue pasando el tiempo, Y tomó unas decisiones, Que lo dispararon, En otro lado, O sea, Como si yo lo estuviera jugando, Otro juego de aventura, O otro juego de fantasía, Y eso fue lo que, Más importante, Me resultó, Pero fue porque, Yo tuve la libertad, De hacer estas otras cosas, ¿No? Entonces, Siempre piensen en eso, También para todos aquellos, Que planeen desarrollar, Tu mecánica, Es lo que también, Te va a guiar, En el sentido de tu narrativa, Aunque no lo parezca, ¿Cómo es posible, Que la forma, En la que disparo el rifle, Es lo que me va a decir, Que tanto me estoy comunicando, Con mi personaje, Bueno, Pues aunque no lo crean, Tiene que ver, Digo, Para todos aquellos, Que jugaron un charter, No hubiera sido lo mismo, Si Nathan Drake, No hubiera dicho, Las frases que hubiera dicho, Cuando estaba disparando, O que de repente, Empezara a gritar, Cuando disparaba, Ese tipo de cosas, Son las que nos hacen pensar, En el personaje, Nos hacen pensar, En lo que está viviendo, En lo que está sintiendo, Todos podemos hacer, Un shooter genérico, Pocos podemos hacer, Un shooter, Que los demás recuerden, Entonces, Si van a jugar ahora, Pues obviamente, Con los juegos, Grand Theft Auto V, Regresen obviamente, A los Skyrim, Regresen por favor, A los Red Dead Redemption, Métanse en los Open Worlds, Y realmente, Disfruten de la narrativa, Que ustedes pueden crear, Vean como esa narrativa, Está agarrada, Y en ocasiones atrapada, Por su mecánica de juego, Con eso, Me despido chicos, Que tengan una muy bonita noche, Yo ya, Yo ya cedí, Pero que les sea leve, Que la pasen de perlas, Nos estamos viendo, La próxima semanita, Vidrios, ¡Gracias!